en la Z con el pueblo. Nos escriben desde Santiago, en Canabacoa, la calle siete. Nos dicen que por favor lo ayuden a las personas de allí con la iluminación de las calles, porque eso está oscurito, desde Santiago, en Canabacoa, la calle siete, está oscura, dicen las personas que hacen esta denuncia. Buenas tardes a la Policía Nacional, un llamado a la Policía Nacional en la calle Padre Segura, en Villamella, por donde está el cementerio, están atracando a las personas que van a tomar el metro. Esto, según denuncian acá, en Villamella, en la calle Padre Segura, a las personas que temprano se levantan a tomar el metro para trasladarse a sus labores, hay unos individuos, según nos denuncian, que están atracando a estos ciudadanos. Vamos a conversar con el pueblo, antes de aclarar el otro caso que se había denunciado aquí en la Z con el pueblo. Hablo de estos casos porque no nosotros los casos que recibimos, no lo tiramos al vacío, sino que le damos seguimiento hasta que hasta lograr una solución con dichos casos que nos presentan los ciudadanos. 809-732-0101-809-200-0101 y al 855-221-0101. A la persona que me prometió el cuello ortopédico, que fueron dos personas que me prometieron ese cuello ortopédico, recuerden que yo no olvido, ni los oyentes tampoco, no me hagan quedar mal. Tráiganme ese cuello ortopédico para resolverle ese problema a este caballero que hizo contacto con nosotros. Buenas tardes, Z con el pueblo. Saludos. Buenas tardes, Z con el pueblo. Buenas tardes, Roberto. Sí, señor. Gracias. Bendiciones y tan hermosas tardes. Amén. Quien hace uso de la palabra es el licenciado Lau. Adelante Lau. Agradecido totalmente en primer lugar de Dios los dueños de la Z y el el espacio la Z con el pueblo a través de este espacio. Hice una denuncia en dos ocasiones de que los lugareños de kilómetro catorce, la la ciudad de la ciudad de la Ciénaga están necesitados de que se hiciera un remozamiento a la calle principal. El señor síndico de la demarcación escuchó mi voz y ya empezaron a hacer dicho remozamiento. Muchas gracias Roberto. Gracias señor síndico y gracias don bienvenido Rodríguez. Gracias a ti Lau también por este por reportarnos de que se solucionó esta situación. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Yo estoy llamando para hacer una denuncia. El senador de San Pedro se ha quedado con todas las tarjetas que el gobierno está dando para los mil quinientos pesos. ¿Cómo así? Sí. Tenemos prueba de eso, podemos hacerlo. Envíenos esos datos al ocho veintinueve seis cinco nueve noventa y dos cero cero. Eso que usted te está denunciando, es una situación bastante grave, vamos a ver si es así como usted lo está planteando. Lo que usted dice que tiene como prueba, envíenoslo por ahí. Buenas tardes. Buenas tardes Roberto, ¿Cómo está? Bien, adelante. Es Nércido Antonio que te habla. Adelante Nércido. Soy yo el muchacho de la silla de ruedas, ¿Qué está acogida, Roberto? De la silla de ruedas, ¿Usted solicitó una silla de ruedas? Sí, hace mucho, Nércido Antonio, búscalo ahí, tú me has visto los mensajes, viejo. No, no te, no te resuelto ese problema. No, mi hijo, todavía estamos en espera, yo lo estoy esperando a usted, porque usted me dijo que me tenía pendiente, yo le, yo le tiré los mensajes, pero le dieron ahí en el teléfono. Oye, me voy a quedar con tu número, porque en estos días, bueno, a no, espérate, quédate ahí en línea, repíteme. Ok. Nércido. Antonio. Ok, Nércido Antonio, quédate ahí en línea conmigo, eh, atención al buen amigo, Carlos Suero, Carlos, tráeme las dos sillas que tú tienes para darle una a Nércido, eh, te estoy comprometiendo en el aire, el buen amigo Carlos Suero que siempre está en la sintonía con nosotros, nos prometió, eh, dos sillas de ruedas, y vamos, vamos a tratar de conseguir esas dos para darte una, de acuerdo, me quedé con tu número, ¿ok? Roberto. Sí. Mira, yo te mandé hasta foto de que como yo estoy, que me cortaron el pie derecho, tú tienes esa información ahí. No, pero yo lo voy a buscar, eh, le voy a decir a la, a la secretaria que por favor el caso de Nércido me lo, me lo aparte ahí para resolver esta situación también. Unos amigos anoche, eh, nos prometieron dos sillas de ruedas, está pendiente eso para solucionar estos problemas que nos han llegado. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Adelante. Roberto. Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Yo estoy en el programa de la tarde. Muchísimas gracias. Yo tengo unos medicamentos que me, que me aceptaron, son un calverilol diez miligramos, eso para las personas que son intercensas, y me siguieron a doce a veinte miligramos. Ajá. Y tengo cuatro fracos de treinta pastillas cada una. ¿Tú crees que se le pueda facilitar algún, alguna, alguna persona que lo necesite ya? Mira, en primer lugar, ver, ¿verdad? El estado de los medicamentos, la fecha de vencimiento y todo eso, y la persona que lo necesite tendría que traernos, eh, la prescripción médica, pero usted lo puede enviar, ¿por qué no? De acuerdo. Vención el veintidón. Hace una, hace un mes que me lo dice usted y nos puede buscar la persona. Ok, si usted lo puede hacer llegar, se lo vamos a agradecer, pero le reitero, las personas que vayan a tomar, o que toman ese medicamento y lo necesiten, como en otros, y le agradecemos, ¿eh? Como en otras ocasiones, algunos oyentes nos han donado medicamentos y médicos que también se están uniendo, o se han unido, a esta gran labor de la Z-101 en el espacio La Z con el Pueblo, ayudarnos con algunos medicamentos que necesitan algunos oyentes. Es la labor de la Z-101, extender la mano y servir de, de enlace con el necesitado y aquellos que tienen cómo ayudarlos. Buenas tardes. Saludos. Sí, buenas. Sí, adelante. Estamos en línea, el gobierno de la tarde. La Z con el pueblo, los muchachos del gobierno de la tarde, que, que, que vienen ahorita a debatir interesantes temas, ellos todavía están fuera de, de cabina. Adelante. Ah, ok. Este, en San José de Ocoa se está dando una situación con el transporte. Ajá. ¿Cuál es la situación en San José de Ocoa? Estaban cobrando, cuando inició la pandemia, 300 pesos y estaban montando un pasajero por asiento. Ajá. Alrededor de tres meses siguen cobrando los 300 pesos, pero están montando dos personas por asiento. Eso es San José de Ocoa, Santo Domingo, y viceversa. Yo creo que, eh, con ese tema tiene que ver el Intran, ¿Verdad? Y aquí siempre se ha dicho de que lo que sube no baja. Entonces, aquí te suben el pasaje por un, por, por cualquier razón, y cuando esa, esa situación pasa, entonces se queda todo igual. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Saludos. Eh, nosotros queremos hacer una denuncia de un señor de aquí en la provincia de Montecristo. ¿Cuál es la denuncia, señor? Aló, ¿me escucha? Le escuchamos. Aló. Ah, bueno, parece ser que él es el que no nos escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Adelante. Oígame, el servicio libre de cargo, no lo estaban dando, pero ahora es el mejor servicio libre de cargo que va en el país. Qué bueno. Yo, oígame, yo era para preguntar. Eh, la. Adelante. La prestaciones laborales tienen, se vencen, se expiren. Si se vencen, si expira. Sí. Bueno, tiene que pasar un tiempo, ¿verdad? Porque a mí me cancelaron en el dos mil cuatro y no me dieron el 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 once. ¿Por qué no le la dieron a ningún? Porque trabajaban ahí, eran como siete. Pero, pero, ¿qué, qué, qué alegaron? O sea, ¿qué alegó la institución o la empresa? No sé, porque hasta abogados no, 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 no. Entonces, ese punto que usted dice, el abogado debió aclarárselo. Decirle, mira, las prestaciones, ellos alegan que no se la dan porque están en quiebro por cualquier otra razón, pero debe, debe existir un alegato en ese sentido. Entonces, lo principal que se debe averiguar es, o sea, esas son sus prestaciones, sus derechos adquiridos, pero de ese tiempo, y ustedes pusieron abogados, pero también quizás los abogados en ese sentido, eh, lograron algo, ganar el caso, lo que sea. Es bueno estar bien orientado en ese sentido, como usted ha planteado y no nos dijo, ¿verdad? Si trabajaba en una institución pública o privada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Bien. Eh, estamos llamando para hacer una denuncia de un desalojo en el distrito municipal de Atillo Palma. ¿Quiénes están haciendo, ejecutando ese desalojo? Adelante. De un señor, un señor que se quiere adueñar de unos terrenos que tenemos más de sesenta años ocupando esos terrenos. El señor Marino Acosta, el hermano del ex-síndico. Pero espérate, 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 no es necesario. Marino Acosta es mayor de edad. Entonces, hermano de, no, 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 no es necesario eso. Entonces, vamos, pero vamos a la denuncia, que aquí hay una mala costumbre, escuchen. Ok, ya usted dijo Marino Acosta. Si es una persona que porta su cédula de identidad y electoral, mayor de edad, usted no tiene que estar mencionando que tiene que ver el síndico o el ex-síndico. Si tiene que ver, ok, pero yo no creo que tenga que ver una cosa con la otra, porque la gente a veces procura dañar la imagen de quien no nada tiene que ver con una situación que se esté viviendo. Entonces, ese programa no es para eso. Usted iba bien. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Saludos. Le hablamos de aquí, de la provincia de San Juan. Adelante. La volvía a ver. Es para decirle si Willy, se habló con Willy para el operativo que le pedí aquí en el municipio de La Marte de San Juan. Mira, de seguro que él le está escuchando. Es acerca del proyecto de fumigación que usted dice, ¿verdad? Ok. Sí. Que tenemos aquí un cachón, mijo, y un canal que corre por el medio del pueblo. Ok. Que queremos que se fumigue y que se oriente a esa persona para evitar un contagio del copio aquí en el municipio. Repite el lugar. Las Matas de Salpán. Ajá. Provincia de San Juan de la Maguana. Ok. Y tenemos un canal que corre por el medio del pueblo y un cachón que le llamamos, que también corre dentro del pueblo, que es un foco de contaminación de cualquier enfermedad que venga. Ok. Como el COVID que está con, que está azotando y que se está muriendo gente del COVID aquí en el municipio de La Marte de San Juan. Ok. Ustedes quieren que lo incluyan en este, en esa jornada de fumigación que había anunciado nuestro director Willy Rodríguez. Seguro que él escuchó este llamado. Buenas tardes. Sete con el pueblo. Adelante. Buenas. Sí. Bueno, miren, voy a hacer un denuncio. Aquí los beneficiarios de Pase 1 en el baño de Atomallor. Tenemos tres quincenas sin cobrar. ¿A dónde es eso? En el baño de Atomallor. Los beneficiarios de Pase 1. Ok. Pero, pero mira, tres quincenas sin cobrar. Tres, tres. Hay que ver. Hay que ver qué está pasando en ese sentido, ¿eh? Recuerden que hay unos individuos que se han prestado para estafar a algunos beneficiarios en ese sentido. Entonces, sería bueno, además, si averiguar si ustedes ya, o sea, si ustedes son de las personas que están ya desvinculadas a la empresa, ahí es donde cesa eh algunos beneficios del gobierno. Buenas tardes en esos programas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. El caso es de no el quédate en casa, sino de Pase. Adelante. Señor, yo quiero hacer una pequeña denuncia. Adelante. Con algo que está sucediendo en Asillo Palma. Son familiares mías, ya tengo la, mi amada tiene valor de setenta y pico de años. ¿Qué es lo que está pasando, señor? Mario Torres le habla. Ajá, pero ¿cuál es la problemática? Señor, mire, que haya aparecido un señor, se llama Marino Acosta. Según el día de, el día de, la institución de, de tierra. Sí. Le ubicó una cantidad de tierra que uno tiene más de setenta años viviendo ahí. Ok. Yo tengo treinta y tres años de vida, y sí, y he sido nacido y criado ahí. Y él, y él está, él está. Entonces, él dice que, que ya todas las tierras son de ahí, y nos están mandando a desalojar con vía fiscalía y cosas así, entonces, nosotros necesitamos de ver de qué manera nos pueden dar una ayuda. Muy bien, eso es en Atillo. Atillo Palma, provincia Guayubí, Montecristo. Ahí está hecho el llamado a las autoridades. En un momento dado, yo había, había hablado acerca de esta situación de tierra, porque parece ser que como que hay un renacer, un renacer con estos dueños, o supuestos dueños de terrenos, que, y lo voy a decir así, señores, que en el cambio de gobierno han querido ir y apoderarse de cierto terreno, porque nos han llegado varias denuncias de diversos puntos del país. No estamos de acuerdo con los invasores ni nada por el estilo, pero una persona que tenga setenta, sesenta años en un lugar, es decir, que ha habido varias generaciones, no pueden llegar a hacer un desalojo así porque así. Creo que debe existir, señores, un proceso. Recuerden que esta situación de reclamos y también de invasiones de tierra han traído tragedias a muchas familias aquí en la República Dominicana. Esto de los desalojos, esto también de las invasiones de terrenos, han creado muchos conflictos aquí en nuestro país y eso se había frenado luego de un gran escándalo que se armó con con una situación de ustedes se acuerdan del CEA. Eso se había aplacado porque el presidente pasado, Danilo Medina, había tomado ciertas medidas y había logrado frenar ciertas situaciones. Y ese asunto de los desalojos debe existir un proceso bien claro para no estar haciendo daño a personas que tienen generaciones viviendo en un lugar, en un terreno y llegar a desalojarlo así porque así. Algunos, porque hoy en día la pelota está en su cancha, porque están en el poder. Hay que tenerse cuidado con eso. No digo que sea el caso de Atillo en este momento, pero nos han llegado otros casos. Por ejemplo, en Jaina hay un caso donde el día pasado, en plena pandemia, fueron a hacer un desalojo de unos terrenos. Y ahí hay un lío del carajo. Que no entienden cómo el abogado del Estado permitió ciertas situaciones allí. Que debe ser aclarado ese tema también de Jaina. Francis.